¿Qué es la aprobación de este concepto que ustedes están pidiendo? Sí, nos acaba de informar el licenciado Macedo de que el decreto ha sido firmado. Bueno, falta la parte protocolar, que se protocolice este decreto, pero ya ha sido firmado por la doctora Corpán. ¿Están conformes como ha quedado relatado del mismo? Sí, porque el decreto homologa el acta firmada en inspección laboral. ¿Qué era lo que contemplaba este recuerdo? El incremento de un adicional que venía percibiendo la gente de recursos humanos desde hace varios años, con un valor de 120 pesos, el cual fue incrementado por antigüedad, de 1 a 10 años de estar aproximadamente en 1.175 pesos, y de allí en escala hasta más de 25 años está alrededor de los 2.000 pesos. Es un adicional remunerativo, no unificable. Así que, bueno, realmente muy contento porque terminamos con este conflicto que llevaba varios meses y que había producido un desgaste en la gente. ¿El mismo instrumento legal contempla a todos los trabajadores de las áreas? Contempla a todos los trabajadores del área de la subsecretaría de recursos humanos. ¿De esta forma cuando se vuelve a trabajar normalmente? Ya está trabajando la gente. Apenas se le informó a la gente que había firmado el decreto, como sabe la importancia que tiene en su tarea, ya están trabajando. ¿El impacto de este incremento se va a dar en el próximo salario? Sí, es retroactivo al primero de enero de este año. ¿A causa de los paros se han acumulado muchas tareas, digo, o sea, ha habido algún tipo de confección de trabajo? Sí, indudablemente, indudablemente, porque el área de recursos humanos es un área muy, muy importante, como que tiene a cargo la liquidación de los sueldos de todos los empleados públicos, inclusive los municipios. Bien, ahora le van a comunicar a los compañeros que se haga resuelto en la situación. Sí, las compañeras que nos acompañaron a hablar con el licenciado Macedo en este momento ya están comunicando a la gente que se levanta la medida de fuerza y que el decreto ha sido firmado. Muchas gracias.